Un día en el parque. No sé quién es tú, no sé quién es tú, quizás no importa el sitio, Dios no está en paz. Si de todos mis delirios y mis cuentos, suele tuyo ha mejorado en la punta. No sé quién es tú, no sé quién es tú, quizás no importa el tema, Dios no está en paz. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir, yo mataré a monstruos por ti. Solo tienes que avisar. Y hace algún tiempo salté y caí justo aquí. Aquellos afánicen, se desfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a anotar. Cada nube es un plan. Se transforma al viajar. Y no pesa y se va. Somos nubes no más. Como cosas que danzan al viento así. Os recogerá tiempo y os hará. Rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan al viento así. Os recogerá tiempo y os hará. Os recogerá tiempo y os hará. Rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan al viento así. Os elevarán al viento así. Os elevará tiempo y os hará. Rodar y rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Olacar y rodar y rodar y rodar y rodar. ¡Gracias!